...para mejorar, por ejemplo, la movilidad en todo el Valle de México, donde se requiere hacer inversiones importantes en el transporte masivo, para mejorar la conectividad del Valle de México a través de sistemas, por lo que se use, por lo que se cambie, y uno de los temas importantes que queremos agradecer es el presidente y su amor de compartir, que vamos a impulsar el programa de un tren ligero de Chalco a La Paz, para acercar esta zona del Valle de México, para mejorar la movilidad de la energía. De igual manera, tuvimos la oportunidad de platicar sobre el impulso a la educación superior, donde nos sumamos al proyecto de las universidades que se está planteando el nuevo gobierno, para apoyar en la creación de las universidades a través de los distintos nodos de vocaciones productivas que tiene el Estado de México, y que se estarán impulsando en un lugar a conjunto. De igual manera, en materia de obras hidráulicas, para prevenir inundaciones, sobre todo en el Valle de México, donde tenemos todavía zonas con las lluvias, que tiene las aplicaciones importantes y que requieren obras hidráulicas destacadas para estas regiones. Y, de manera fundamental, trabajar en la refunta en el principal reto que tiene el Estado de México, que es mejorar la seguridad de las familias en nuestros países. En donde hemos platicado, en trabajar con una coordinada, el gobierno de la República, el gobierno estatal, por supuesto, también involucrado, el gobierno municipal, para que, de manera coordinada, podamos mejorar invirtiendo en tecnología, en un trabajo articulado, con inteligencia, y, por supuesto, trabajar de manera muy virtual con la prevención del delito, lo cual es la tarea que nos convoca a todos. Y en donde quiero también agradecer que el gobierno federal ha decidido impulsar el mejoramiento urbano de algunos de las ciudades importantes en el Estado de México, en particular, de cinco municipios del Valle de México, como lo es Descoco, lo es Chalco, lo es Chimalhuacán, lo es Nicolás Romero y Cuauticla Vizcal, en donde se estará, el año que entra, llevando a cabo los proyectos para el mejoramiento urbano, y en el año de 2020, se estarán llevando a cabo las obras para mejorar la movilidad y el mejoramiento urbano de nuestros municipios. Además de estos proyectos que hemos platicado, hemos recibido, desde el electo, esta información de lo que se va a invertir en la ley, que entra, para mejorar las condiciones sociales que hay en el Estado, para atender las causas que de manera común compartimos, como es el combate a la pobreza, el apoyo a las familias más necesitadas y que el Estado de México sea un Estado con mayores oportunidades de desarrollo para sus familias. Agradecemos la visita a su presidente electo y le reiteramos la disposición de trabajar en la conjunta por parte del Estado, porque estamos convencidos de que si le va bien al presidente electo, licenciado de Romero de Obrador, le irá bien al Estado de México y le irá bien a México. Se hace bienvenido, señor presidente. Muchas gracias. Dirige su mensaje, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Romero de Obrador. Entonces, reitero lo aquí expresado, profesor gobernador, en primer lugar, decirles que estamos de acuerdo para trabajar de manera conjunta, en beneficio de los habitantes del Estado de México. Hay acuerdos, hay decisión, voluntad, para trabajar de manera coordinada. No hay pleito, hay armonía, y vamos juntos a trabajar en beneficio de los ciudadanos. El ciudadano gobernador hizo un planteamiento sobre las necesidades de obras, de servicios en el Estado de México. ya en detalló en qué consiste en estos planteamientos, movilidad, seguridad pública, obras hidráulicas y apoyo para la educación. Lo tercero fue la presentación del programa del Gobierno de la República, destinado a mejorar las condiciones de vida y el trabajo de los ciudadanos, de los habitantes del Estado de México. Entregamos ya el programa porque él va a coordinarlo como gobernador del Estado. Se le entregó la propuesta se va a invertir en el Estado de México en apoyo directo a los habitantes de este Estado más poblado de la República. Se van a destinar 46 mil millones de pesos. Es el Estado que va a recibir la mayor inversión del presupuesto federal en materia de desarrollo social para programas de bienestar. Tengo que explicar la razón por qué van a destinarse estos recursos cuantiosos. hay dos razones. Una es el tipo cuantitativo. El Estado de México es la entidad generativa más poblada del país. Lo segundo que es el tipo cuantitativo y el tipo es nuestra prioridad que es el Estado que tiene más población en pobreza en todo el país. Porque como es un Estado muy poblado también son millones los mexicanos que viven en la pobreza. Como ustedes saben se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos pero se le va a dar preferencia a los humildes por el mismo de todos primero los pobres. A eso se vive que va a haber esta inversión importante en el Estado de México. íbamos a cabo primero como lo explicó el Senado Obrador un encuentro que platicamos, conversamos en muy buenos términos y luego una reunión del gabinete y también nos acompañaron los representantes del poder legislativo, del poder judicial y miembros del gabinete del gobierno del Estado de México. Y muy bien, soy muy a gusto, muy contento de estar aquí en Toluca, en el Estado de México con el ciudadano Robert Tabor. Eso es lo que puedo decir. Sí. Vamos a enfrentar el problema de la violencia y luego proteger a las mujeres. Se van a crear solo en el Estado de México 32 combinaciones territoriales. Y en cada organización territorial van a trabajar en la mera conjunta policías y militares de todas las corporaciones. Van a estar trabajando en estas organizaciones policías federales de la policía militar, la policía naval, la policía ministerial, de acuerdo es que también estén policías estatales y municipales. Debe el mando único en cada coordinación. Van a estar también representantes de derechos humanos tanto del gobierno federal y del gobierno federal como de la sociedad civil. Vamos a dar atención especial desde el territorio para garantizar la paz y la tranquilidad. Pero esto es un adelanto que he hecho compromiso con ustedes y con los ciudadanos. Voy a dar a conocer el plan de seguridad para conseguir la paz en nuestro país para detener la violencia para que se termine la guerra voy a dar a conocer este plan a finales de este mes y voy a detallarlas. Sí todo lo que se ha hecho va a continuar todo lo que significa proteger a mujeres proteger a periodistas y proteger a los ciudadanos en general vamos a trabajar para garantizar la paz la tranquilidad y lo voy a hacer todos los días desde las 6 de la mañana es a lo que más tiempo voy a destinar a garantizar la paz y la tranquilidad en el país todos los días a las 6 de la mañana voy a tener reunión con el gabinete de seguridad palacio nacional voy a recibir de parte de la policía del ejército lo que nos van a informar desde las coordinaciones territoriales y se van a tomar decisiones no voy a denegar este asunto a ningún funcionario voy a aprender de manera directa vamos a explicar bien esto en el plan de seguridad y desde luego que va a mejorar el presupuesto destinado a la seguridad pública es adelanto de que vamos a provocar a más elementos para el ejército para la marina para la policía federal para todas las corporaciones pero muchos más alrededor de 50 mil elementos más en el país y voy a hacer yo la convocatoria para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del ejército de la marina de la policía federal pidiéndoles su apoyo para que todos se venemos al país también ofreciendo buenas condiciones laborales que tengan prestaciones que tengan seguridad social es un plan pero ya no voy a seguir recondiendo porque voy a adelantar ya entonces ya no voy a poder entrar a conocer el plan conjunto lo que quiero es que se conozca de manera integral de acuerdo pero dos preguntas más licenciado solicito usted al actual gobierno que en las últimas horas la convocatoria sí es a partir del día primero de diciembre el llamado para la participación no me gusta la palabra reclutamiento oiga de dónde saldrán los recursos oiga los recursos los recursos de dónde saldrán los recursos de dónde saldrán para contratar a estas personas de no permitir la corrupción en el plan de austeridad republicana esto es algo ahora estoy discutiendo en algunos medios en la prensa que hay cuestionamientos de todo pero entiendo que pues no les gusten muchas cosas porque de verdad vienen los cambios es la cuarta transformación entonces se van a terminar privilegios y esto pues algunos no les parece ofrezco disculpa por anticipar pero la transformación va de todas maneras va y además garantizando el derecho a y sentir yo hablo de prensa como la de ola es evidente existe una prensa conservadora como la de hoy es legítimo siempre han existido los periódicos conservadores que se llamaba el imparcial luego otro que fue un fascista pero un conservador que cuestionó mucho al presidente de madera bueno ese tiempo de parección de la prensa conservadora y de los villanos